El camino de ahí se dice Estimados acompañan, apreciados vecinos, señor... Nosotros, herederos de aquel pasado histórico glorioso que nos permitió tener una patria libre, soberana y orgullosa tenemos la obligación moral de realizar un gran esfuerzo por recuperar la memoria y respeto por nuestros antepasados que tuvieron el sueño de hacer de Chile una gran nación para vivir. Por esta razón, el actual alcalde de la comuna, don Hugo Náñez Brías Pura junto al honorable consejo municipal acordaron celebrar cada año un acto cívico en San Miguel de Ablemo lugar donde se llevó a cabo la llamada Batalla de San Carlos. Hoy se cumplen 201 años de este hecho histórico y desde ya es motivo de orgullo y satisfacción tener junto a nosotros a genuinos representantes del Ejército de Chile con la presencia de efectivos pertenecientes al Regimiento de Infantería Número 9, Chillán encabezado por el Mayor de Ejército, señor Juan Farías Cornejo más cuatro efectivos de dicho regimiento. Don Hugo Náñez Brías Pura junto al Mayor de Ejército, don Juan Farías Cornejo del Regimiento de Infantería Número 9, Chillán los señores concejales presentes y demás autoridades proceden a depositar una ofrenda floral ante el monolito que recuerda el hito histórico de la Batalla de San Carlos. Para referirse al hecho histórico que hoy conmemoramos dejo con ustedes al señor Fernando Valle Leal investigador histórico, presidente y fundador de la Asociación de Recreación Histórica Compañía de Cazadores del Batallón Arauco Número 3 proveniente de la ciudad de Linares. En 1813 desembarca en la bahía de San Vicente, en Talcahuano el ejército realista al mando del brigadier París que originalmente era de formación de la marina él era marino, una cosa bien interesante y se le dio el grado de brigadier no era un oficial cualquiera él había participado en nada más y nada menos que en la Batalla de Trafalgar que es algo que durante las guerras napoleónicas estuvo al mando de un navío que no se rindió hasta que terminó de disparar los últimos cañonazos eran hombres valientes estamos hablando del siglo XIX donde los oficiales estaban prácticamente al mando de la tropa y estaban ahí encima de la acción en 1813 desembarca en la bahía de San Vicente y avanza rápidamente hacia el norte para conquistar el reino de Chile que así era conocido en aquella época en nuestro territorio una colonia de España entonces el ejército realista avanza rápidamente y de forma victoriosa e incruenta avanza después de un pequeño combate cerca de Concepción avanza hacia el norte finalmente en Yerbas Buenas llega en abril de 1813 prácticamente con la sensación de ser un ejército victorioso al que se le iban a abrir las puertas de la capital de Chile sin mayor problema pero una acción nocturna el combate de Yerbas Buenas cambia esa visión y afecta notoriamente la moral del ejército realista un buen ejemplo de esto es que cuando llegan a Yerbas Buenas el ejército realista era cercano a 6.000 hombres después de Yerbas Buenas en dirección hacia el Maule Pareja apenas tenía algo cercano a los 2.000 hombres los chilotes y gran parte del ejército se le niegan a cruzar el río Maule para conquistar la capital del reino y finalmente Pareja acepta retroceder y preparar cuarteles de invierno en Chillán o en Concepción en el retroceso hacia hacia Chillán hacia el sur Pareja enferma de una neumonía que se le declara en Linares Mientras tanto el ejército patriota a través de espías y algunos desertores del ejército realista se dan cuenta que el ejército enemigo estaba en una pésima condición y apostaban por perseguirlo y destruirlo En este avance en contra del enemigo el general en jefe del ejército chileno Don José Miguel Carrita veterano de las de las guerras napoleónicas en España en la guerra peninsular incluso fue herido hay datos que indican que Don José Miguel tuvo una herida que nunca sanó del todo y cojeaba decía como era de caballería se notaba poco daba arriba del caballo todo el día y era muy buen jinete por lo demás entonces avanza el ejército detrás del ejército del ejército patriota detrás del ejército realista y finalmente el día el día 14 de de mayo el brigadier pareja enfermo pero aún así daba las órdenes ordena que gran parte de los bagajes los heridos y algunos soldados se adelantaran hacia Chillán mientras él se quedaba con el grueso del ejército que a esas alturas ya eran menos de mil hombres el día 15 ya con los patriotas persiguiendo en los talones el día 15 comienza el ejército a salir de San Carlos hacia el sur y no llevaban más allá de media legua estamos más o menos a esta distancia estamos en el sitio histórico los patriotas alcanzan a la retaguardia real hay que decir que los realistas dentro del cuadro no estaban en mejor estado pareja mandó a los bagajes estaban todos cansados los patriotas estaban más o menos en las mismas condiciones los realistas también estaban en la última situación ellos hacen una salida desesperada que los patriotas interpretan que el enemigo estaba en mejores condiciones que ellos pese a que era todo lo contrario y Carrera ordena un repliegue y finalmente se retiran a San Carlos para preparar un contraataque al otro día pero los patriotas aprovechan los realistas aprovechan esta situación y se retiran pareja el brigadier pareja enfermo no participa de hecho delega el mando él trata de tomar el caballo y subir al caballo pero no fue capaz de ponerse en pie y delega el mando en un oficial de apellido Sánchez que se destaca por lograr una muy buena defensa pero aún así pareja enfermo y todo lo tenían ahí al centro del cuadro realista dando las órdenes para combatir el ejército realista se retira en la madrugada del día 16 para seguir combatiendo en Chilla Carrera organiza su gente y parte en dirección al sur a capturar de hecho captura Concepción y asediar Chilla pero eso ya es otra historia muchas gracias nuestro premio Nobel de Literatura Pablo Neruda es el autor de tres poemas convertidos en canciones por el notable músico chileno Vicente Bianchi en homenaje a nuestros tres grandes patriotas Manuel Rodríguez Herdoíza José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins Riquelme la monitora de música de la Escuela General Sofanor Parra Hermosilla señorita Alicia Margot Tarosoto nos cantará las canciones ya referidas Señora dicen que donde mi madre dicen dijeron que el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero para saber y contar esta historia verdadera la tendremos que llorar no hay otra más lastimera no hay otra más deslumbrante en toda la patria entera como la historia enlutada de los hermanos carrera quien se hace humilde tranquilo sencillo como un cenero valiente como ninguno Bernardo Bernardo te llamaremos solo Bernardo te llamas hijo del campo y del pueblo niño triste proble solo lámpara se solicita pasar adelante al presidente de la junta de vecinos san miguel de hablemo a los integrantes de la asociación de recreación histórica compañía de cazadores del batallón arauco número 3 linares y al representante del regimiento de infantería número 9 chillán desde san carlos de itihue provincia de ñuble chile tierra de violeta parra ciudad turística agrícola ganadera gastronómica y cultural se confiere la presente distinción al presidente de la junta de vecinos san miguel de hablemo don juan vivanco constanzo en reconocimiento a su interrelación con la municipalidad y a su permanente preocupación por mantener en su comunidad el hito del acontecimiento bélico que otorga identidad histórica a nuestra comuna en el marco de la conmemoración del 201 aniversario de la batalla de san carlos afectuosamente y con el mayor aprecio del consejo municipal hubo una inyebría pura alcalde bueno gracias a todos gracias Gracias. Gracias por su aporte. Muy ilustrativo. Gracias por la invitación. ¿Nos puede usted? Recibe este pergamino el mayor de ejército, señor Juan Farías Cornejo. Gracias. 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 Para entregar su saludo y mensaje en tan importante fecha, se dirige a los presentes el señor alcalde de San Carlos, don Hugo Nahín Yebríe Aspura. La verdad es que para mí es un orgullo que sigamos recordando con tanto patriotismo, con tanta, yo diría, motivación por parte del municipio, de la localidad y de nuestras instituciones, la batalla de San Carlos. Olvidada por muchos años o por siglos y no celebrada o recordada en nuestra comuna. Recuerdo cuando Nicolás Monqui, el diputado de nuestro distrito, llegó con esta noticia y parecía algo así como que era un chisme, un cuento, porque la verdad es que nadie lo tenía claro y nadie tenía idea de que acá en San Carlos se había llevado a cabo esta batalla. Empezó todo un tema a través de la televisión que se invitó de Santiago, de unas motivaciones que se hicieron con la colaboración de Alfredo Smith y otras personas dentro de las cuales yo también participé, aún no siendo alcalde. Y finalmente llegamos al primer año del homenaje muy calificado y rendido con la instalación de esa pequeña modesta distinción, pero muy cariñosa y significativa, en este lugar en que estamos a pocos metros de las coordenadas que el regimiento ya nos confirmara de la batalla de San Carlos. Los antecedentes de estos patriotas, el sacrificio de estos patriotas, los tenemos claros y los dio a conocer muy bien ya nuestro amigo Kenneth y los han dado a conocer en años anteriores los que lo han antecedido y también nuestro funcionario, don Humberto Baroni, que hizo una relación muy clara y significativa. La bravía, el entusiasmo, la fuerza de fe y de espíritu de libertad que tuvieron esos chilenos es innegable como la de muchos que participaron en tantas batallas que perdieron su vida pero la dieron por la patria. Y nosotros como municipio estamos por reconocerlo. Don José Miguel Carrera lleva el nombre en una escuela nuestra que se llama también la escuela de Barralito por el barrio. Y ya hace un par de años colocamos un busto de José Miguel Carrera en esa escuela. Pero también conscientes de que está en la plaza de armas Bernardo Jigui y que también está nuestro Arturo Prat y también está nuestro fundador. Nosotros determinamos a través del consejo confeccionar un segundo busto por el mismo autor, el mismo escultor, para ser colocado frente al municipio donde también se encuentra colocado el busto de Bernardo Jigui y a su lado a 6, 7 metros como está diseñado. Y esperamos colocarlo luego porque está ya construido, llegado a nuestro lugar. Incluso está de momento depositado en la oficina mía. Ahí me lo dejaron mientras se colocaba. Esperamos que nuestros encargados de obra luego rectifiquen un poco ahí ese lugar creándole el mismo espacio, la misma forma de emplazamiento que tiene el busto de O'Higgins y podamos tener a nuestros dos, ¿no es cierto?, pachotas, próceres de nuestra patria, uno al lado del otro y frente al municipio de San Carlos. Yo creo que para no equivocarme deberíamos hablar de un plazo que no vaya más allá de dos meses. Sabemos que se puede hacer en tal vez 15 días, pero seamos más cautelosos y pongámosle dos meses en el compromiso. Estamos entonces claritos de que la historia de Chile, nuestros próceres, los ejemplos que dejaron, no pueden perderse. Tenemos también en el cementerio de San Carlos un mausoleo de los veteranos del 79, que está en las revistas que hemos editado y que está tratando también de ser parte, porque así está integrado el circuito turístico de nuestra comuna. Y digo, está tratando, como está tratando este lugar y como está tratando nuestra laguna y está tratando toda nuestra comuna, porque no es llegar y ser una comuna turística, ni tener un circuito turístico al nivel que esperamos que sea, con hartas visitas, con alta, ¿no es cierto?, población flotante, con alta gente, mucho más allá de la que tenemos hoy día en nuestra comuna residiendo o domiciliando. Esos son entonces nuestros anhelos, esos son nuestros sueños y ese es nuestro corazón puesto a disposición de nuestra patria, de nuestro Chile y el reconocimiento al ejército de Chile que hoy día está presente y que le agradecemos a usted, señor Mayor, y a todos sus contingentes y a todos los que han llegado a este lugar y también, por supuesto, a nuestro destacado soldado que está aquí, ¿no es cierto?, vestido como los de aquellos años en que ya han pasado más de 200 años y un pelito más. Así que para todos, muchas gracias, que nunca se pierda esta tradición, esta costumbre. Esperamos que este lugar, con esta media luna que también se está instalando a través de un club de guaso que en coordinación con este municipio está desarrollando este proyecto y con el anillo turístico que tiene que instalar bien las coordenadas y tener el acceso al lugar exacto y este lugar de nuestra ex escuela y su junta de vecinos y algún proyecto que mejore este acceso a la carretera, por supuesto, enanchándole y dándole mejor coordinación de conectividad, nosotros sigamos orgullosos señalando que aquí, un día como este, en aquel año se celebró una gran batalla donde murieron muchos de los nuestros y que realmente los sentimos y nos sentimos orgullosos del legado que ellos nos dejaron. Muchas gracias. 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 Mayor de Ejército y representante del Ejército de Chile, señor Juan Farías Cornejo. Primero de todo, transmitirle un cordial saludo del Comandante del Regimiento de Infantería Número de Chillán, mi Coronel Patricio Amengual, el cual no pudo estar presente por razones del servicio, sin embargo, ha querido que el Regimiento esté presente a través de la presencia nuestra. Y agradecer justamente la invitación y los reconocimientos recibidos por parte de la Municipalidad del Consejo Municipal. Hemos tenido hoy día la suerte y el privilegio de escuchar un relato histórico muy ameno, muy coloquial y muy explicativo, en el cual se nos relata el contexto histórico de la Batalla de San Carlos. El combate de San Carlos militarmente hablando, pero es la Batalla de San Carlos conocida por todos, en el cual se muestran claramente las tropas patriotas y realistas en su desesperado huir hacia el sur y su persecución por parte de las tropas chilenas. Y en este punto me quiero detener un segundo para hablarles del punto de vista militar. Estamos hablando de tropas realistas que, como bien decía don Fernando Valle, eran tropas experimentadas con experiencia en los campos de batalla europeo, frente a la tropa napoleónica. Frente a un grupo de milicianos patriotas, es decir, gente de los campos, gente como nosotros, gente como usted o como yo, que producto de su fervor patriota, guiado por sus comandantes, por estos vecinos que tomaron las armas en contra del invasor español. Milicianos con muy poca instrucción, con muy pocos pertrechos. Milicianos que no tenían la... el veterano, la característica de tener un veterano de guerra. Solamente tenían la voluntad, la convicción y las ganas de este sueño emancipador chileno. Esa es la enseñanza principal que nos deja la batalla de San Carlos, donde un grupo de milicianos no muy bien armados y con muy poca instrucción fueron capaces de demostrarle al adversario que se podían parar frente a frente y de igual a igual, y lo hicieron retroceder. Lo cual tiene relaciones y consecuencias notables más adelante en la misma campaña. Recordarles también, y que para nosotros, para el ejército, es tremendamente significativo estar parados sobre tierra histórica. En este momento, si nos damos cuenta, a nuestro alrededor se realizó esta batalla. Estamos parados sobre tierra histórica donde tuvo gente que vivió, combatió y murió aquí, en este lugar. Por lo tanto, San Carlos es una tierra privilegiada en ese sentido. No todas las ciudades del país tienen esa suerte de decir aquí se realizó tal hecho histórico de armas, donde hubo chilenos compatriotas que rendieron su vida antes de rendirse al adversario. Y eso es lo que estamos hoy día conmemorando. Finalmente, como les dije hace muy breve, reiterar los agradecimientos a la comunidad de San Carlos, presentado en su alcalde y en el consejo municipal, por esta invitación extendida al ejército de Chile y por los reconocimientos recibidos. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación a la banda instrumental del Liceo Politécnico de San Carlos, interpretarnos recuerdos de 30 años y, posteriormente, el himno del ejército de Chile, los viejos estandartes. Himno que está inspirado en el histórico regreso triunfal del general Manuel Baquedano desde el Perú a La Paraíso, en marzo de 1881, durante la Guerra del Pacífico. ¡Gracias! El coro de alumnos de esta unidad educativa nos interpreta a continuación el himno de la ciudad de San Carlos. La revolta de tu valle blanquea, cordillera que empieza a coajar, tu radome perfila tus planes, y se marca tranquilo pasar. En el 1800 revienta, tradición es saber y soñar, es la lluvia del tiempo que encuentra, el árbol de la patria inmortal. Del verdor amarillo de viñas, y amarillo de un verde trigal, crece el vino y el pan de esta tierra, el San Carlos, la última ciudad. ¡Gracias! Acompañan distintos cansancios, y se suman tu llanto y tu paz, la palabra de vuelta y trabajo, que avisó la oración familiar. Lentamente florece la tarde, y en la traslamación se lloreada, en el tiempo se duermen tus baños, y se apaga un farol sin sobrar. Del verdor amarillo de viñas y amarillo de un per de trigal Crece el vino y el pan de esta tierra en San Carlos, Antima Ciudad Hemos conmemorado el 201 aniversario de la Batalla de San Carlos Gracias